¡Hare Krishna! ¡Buenos días a todos! Estamos aquí en Radha Govinda Mandir, el templo de señoría Radha Govinda Deva, y ya grabar esta tarde de Gornitay, aquí en Saltillo, en el noreste de México, la capital del estado de Coahuila, que es el estado fronterizo con Texas. Vamos a leer las enseñanzas del señor Kapila, capítulo veintinueve, el señor explica el servicio devocional, señor Kapila. Texto número quince, traducción y significado de su divina gracia, Acevaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Vamos a dar reverencias, como antes de registrar el Bhagavatam, como todos los Puranas, se resiste verso, en el Mahabharata también aparece. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Nivesitana, nimitena, sadarmena, majisaya, kriyayogena, sastena, nitirisrena, nitiasa. Traducción. Repetimos rara la traducción. El devoto debe ejecutar sus deberes prescritos. Repetimos, por favor, que son gloriosos, sin ganancia material alguna. Sin excesiva violencia, debe ejecutar sus actividades devocionales con regularidad. Voy a hacerlo yo. El devoto debe ejecutar sus deberes prescritos, que son gloriosos, sin ganancia material alguna. Sin excesiva violencia, debe ejecutar sus actividades devocionales con regularidad. Significado de su dinagrasha, Shira Prabhupada. Los brahmanas, chatrias, vaisyas y sudras, deben ejecutar sus deberes prescritos de acuerdo con sus posiciones sociales respectivas. Los deberes prescritos para las cuatro clases de hombres que componen la sociedad humana se explican también en el Bhagavad Gita. Las actividades de los brahmanas son controlar los sentidos y ser devotos sencillos, limpios y eruditos. Los chatrias tienen el don de mando, no sienten miedo en el campo de batalla y son caritativos. Los bahayas, la clase mercantil, se dedica al comercio, cuidan las vacas y fomentan la producción agrícola. Los sudras, la calacia obrera, sirven a las clases superiores, pues ellos mismos como clase no son muy inteligentes. Como se confirma en el Bhagavad Gita, Todos deben servir al Señor Supremo ejecutando el deber prescrito por su posición. Arshia quise adorar, todos deben adorar. No se trata de que solo los brahmanas puedan servir al Señor Supremo y que los sudras no puedan. Todos pueden servir al Señor Supremo por medio de la ejecución de sus deberes prescritos bajo la dirección de un maestro espiritual, un representante de la suprema personalidad de Dios. Nadie debe pensar que sus deberes prescritos son inferiores. El brahmana puede servir al Señor mediante la inteligencia, el chatriya con las artes militares, tal como sirvió Arjuna a Krishna. Arjuna era un guerrero, no tenía tiempo para estudiar el Vedanta u otros libros de alto nivel intelectual. Las doncellas de Vrayadam habían nacido en la clase Vaishya, se dedicaban a cuidar las vacas y a la producción agrícola. Tanto Nanda Maharaj, el padre adoptivo de Krishna, como sus parientes y amigos eran Vaishyas. No eran personas educadas, pero podían servir a Krishna, amándole y ofreciéndoles lo todo. De la misma manera, hay muchos ejemplos de chandalas, los que son menos que Shudras, que sirvieron a Krishna. El sabio Vidura se le consideraba Shudra, pues su madre lo era. No se hacen diferencias, pues el Señor declara en el Bhagavad Gita que cualquiera que se ocupe específicamente en el servicio emocional se elevará, sin lugar a dudas, a la posición trascendental. Todos los deberes prescritos son gloriosos y se ejecutan como servicio devocional al Señor, sin ningún deseo de ganancia. Este servicio debe ejecutarse sin motivo, sin impedimentos, de manera espontánea. Krishna es digno de ser amado y debemos servirle en la medida de nuestras posibilidades. Eso es servicio devocional puro. Otra frase significativa de este verso es nitijinsrena, con la mínima violencia o sacrificio de vidas. Aún el caso que deba recurrir a la violencia, el devoto no debe ir más allá de lo estrictamente necesario. A veces nos pregunta, ¿ustedes no piden que no comamos carne, pero ustedes comen verdura? ¿Piensan acaso que no es violencia? La respuesta es comer verdura es violencia y que también los vegetarianos son violentos con otras entidades vivientes, pues los vegetales también tienen vida. Los no devotos matan vacas, cabras y muchos otros animales para comérselos. Y el devoto que es vegetariano también mata. Pero aquí es significativa la afirmación de que toda entidad viviente tiene que matar para vivir. Esa es la ley de la naturaleza. Una entidad viviente es la vida de otra entidad viviente. Pero el ser humano debe reducir esa violencia al mínimo imprescindible. El ser humano no debe comer nada sin ofrecérselo a la suprema personalidad de Dios. Comiendo alimentos ofrecidos a Yagya, la suprema personalidad de Dios, nos liberaremos de todas las reacciones pecaminosas. Por esa razón, el devoto solo come prashadhan, alimentos ofrecidos al Señor Supremo. Y Krishna dice que cuando un devoto le ofrece con devoción alimentos procedentes del reino vegetal, él los come. El devoto debe ofrecer a Krishna alimentos a base de productos vegetales. Si el Señor Supremo quisiera alimentos hechos con carne animal, el devoto podría ofrecérselos. Pero eso no es lo que ordena el Señor Supremo. Estamos forzados a cometer violencia. Es la ley natural. Sin embargo, no debemos recurrir a ellas sin ton ni son. Solamente debemos hacerlo en la medida en que lo ordena el Señor Supremo. Ariuna se ocupa en el arte de matar. Matar, por supuesto, es violencia. Pero cuando él mató al enemigo, simplemente seguía la orden de Krishna. De la misma manera, cuando es necesario recurrir a la violencia siguiendo la orden del Señor, esa violencia se domina Nithin Hansa, Nithi Hinsa, Nati Hinsa. No podemos evitar la violencia, pues en la vida acondicionada nos vemos forzados a recurrir a ella. Pero no debemos cometer más violencia que la necesaria o lo que ordena la suprema personalidad de Dios. El devoto debe ejecutar sus deberes prescritos que son gloriosos, sin ganancia de material alguna, sin excesiva violencia, debe ejecutar sus actividades devocionales con regularidad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí este orden que da el Señor Kapila, también Krishna la repitió en el Bhagavad Gita. De hecho, el Bhagavad Gita es conocido como un tratado, desde la perspectiva de la filosofía, como uno de los tratados más importantes del Sankhya o la ontología, o sea, el análisis de la realidad por sus componentes, por sus diferentes categorías de existencia. Y aquí un tema muy importante es que también lo dijo Kapila, del Señor Kapila, y lo repite el Señor en su forma Krishna, ¿verdad? Kapila es una encarnación de Krishna, es lo que se llama en la filosofía occidental el imperativo categórico. Esto se refiere a, esto fue uno de los puntos analizados y más, digamos, exaltados por Emanuel Kant, sobre la importancia de actuar con el puro hecho de actuar sin esperar un resultado, sino actuar para el beneficio, actuar siempre sin esperar un resultado. Y la culminación de renunciar a ese resultado es que hay que ofrenderlo a Krishna, o renunciar y ofrecer los resultados a Krishna. Esa es la perfección del imperativo categórico. O sea, que yo ayudo a alguien, por ejemplo, yo hago una labor buena, pero no por querer la ganancia en sí de esa labor buena, porque ese es el apego al fruto de la acción. Y esto puede ser de lo más burdo, como las personas que dicen, ahorita voy a ayudarle a un pez gordo porque quiero que me ayude en el futuro. O una persona rica, o una persona importante que tiene posición. No, el imperativo categórico es que yo ayudo a una persona y yo no espero nada de ella, simplemente lo que lo hago por el derecho de cumplir mi deber ético, hacer el bien nada más, sin esperar que también a cambio. Entonces, esa es una enseñanza muy enfatizada por Krishna, que yo no espero resultados, sino que los resultados, incluso cuando vienen los resultados de mis acciones son para ofrecérselos a Krishna. Esa es la perfección del imperativo categórico. Porque ciertamente que existe un nivel de ética y moral mundana, material, que es en la modalidad de la bondad, que incluso en la hospeda se clasifica como karma candía, de ser bondadoso, ser bueno y todo eso. Por ejemplo, los karmakandiyas, los que siguen el karmakanda, o sea, los reales karmis que siguen el karmakanda, ellos, las reglas y regulaciones, y que de hecho están en todas las escrituras sagradas, todas las religiones teístas, históricas, reveladas. Esas actúan bien porque quieren ir al cielo, dicen voy a actuar bien y todo para que me vaya bien a mí y vaya al cielo, a los planetas celestiales. Por ejemplo, hay religiones como el que enseñan el santo Islam, el sagrado Corán, que la perfección de seguir el Islam es que me voy a ir al paraíso de Alaha, del Señor Supremo, un paraíso muy hermoso, que es más bonito que los oasis, donde van a estar las suríes, unas muchachas muy bonitas, en las cuales voy a estar disfrutando con ellas los placeres celestiales carnales. Esos son los famosos jardines de Andakarani, algo así llaman, creo, me corregirán, son los jardines de los planetas celestiales de Indra, donde van las personas y todo es muy paradisiaco, y así ellos quieren eso. Otras religiones es lo que buscan, irse a los planetas celestiales para vivir como devas mucho tiempo, incluso piensan que es eterno esos planetas celestiales, esos mundos celestiales de los devas. El taoísmo busca eso, como ser un deva, pero más bien ellos, mundos celestiales aquí en Bumándala, donde están las montañas sagradas, que mueran los inmortales, o sea, los seres que viven allí, que viven vidas tan largas comparadas con el ser humano, que por eso se le llaman, hiperbólicamente, se les llama Amaras, porque todo deva hasta Brahma muere. Entonces, toda esa acción buscando ese beneficio no es un imperativo categórico. Es un tema muy interesante, lo que una persona o otra persona más burda todavía busca, por ejemplo, actuar bien para ser reconocido en este mismo mundo. Y de hecho, en el capítulo de 6, Krishna lo dice, lo clasifica como mentalidad súrica, no mentalidad divina, sino asúrica, de que una persona daré caridad o hacer rituales y todo, pero lo hago para yo ser famoso y prestigio, y me regocijaré, y verán que soy importante. Entonces, también a veces podemos hacer servicio devocional con esa mentalidad de que quiero ser reconocido, el mejor sannyasi, el mejor brahmana, el mejor guru, el mejor líder espiritual, o incluso más en la modalidad de la bondad, porque es su pasión, ser el más bueno de todos, que todos me quieran, o sea, ocupar el puesto de sujir dan salvadehinan, el puesto de Krishna, el amigo de todos. En el mundo material es tan difícil que a una persona puede ser muy santa y buena, y va a haber gente que va a estar inconforme con él, va a estar, en alguna cosa va a haber algo así, porque es el mundo material. Hay un dicho en México que dice, nadie es monedita de oro para que a él le venga a todos. Incluso Krishna, aunque venga, vino Krishna a la tierra, hubo gente que le tenía envidia, malicia. Y, por ejemplo, hay un dicho que dice, no muy famoso, que dice, no quieres tener que nadie, nadie que te envidie, nadie que tenga así gente que no le caigas bien, siempre mantén un perfil bajo, para que nadie te diga nada. Porque si ven que eres exitoso, si ven que tú sales adelante, hay gente que te va a estar envidiando. Así es, y es el mundo material. Pero hay personas que pueden así, quieren ser en la moda de la bondad, yo soy el más bueno, yo quiero ser el moral, el que hablo tan bonito. La moda de la bondad, así es, ese tipo de prestigio falso sutil, de que yo quiero ser el que me es más reconocido, por buena gente, por el más santito, que todos, le caigo bien a todos. Y es bueno cultivar las virtudes, portarse bien, ser buena persona. Pero nosotros, como aquí se habla de la no violencia excesiva, nosotros tenemos que seguir los pasos de los acharyas, ¿verdad? Y por ejemplo, Shila Prabhupada, nos ha dejado acá, devoto, una gran responsabilidad, que es llevar a cabo su misión, de predicar las glorias, en este momento de Sankitan, del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y vemos que el señor Chaitanya Mahaprabhu, Shila Prabhupada, Shila Bhaktivinathakos, estudiamos su vida, sus libros, Shila Bhaktisidanta, Shila Prabhupada. Vemos que, si ustedes se dan cuenta, su vida era muy clasificada, también por checar, que no hubiera desviaciones, de la conciencia de Krishna. Chaitanya, incluso una poesía checaba, que pedía un revisor, que era Sarudamodhar, que los poemas que le llegaron, no tuvieran contaminaciones, mayavadas, o desviaciones, del Bhakti. Asimismo, Trapper era muy cuidadoso, ¿no? Porque a veces, hay desviaciones muy burdas, ¿verdad? Por la energía ilusoria. Si una persona fuma, Prabhupada, que fuma, o una persona que toma drogas, que come carne, que rompe sus principios, acá habla del vegetarianismo, por ejemplo. Es una forma burda, burda de contaminación, de desviación del Dharma, pero también puede ser una forma sutil, un exceso de Dharma, un exceso de, así, ¿verdad? Un exceso que sea de una desviación de las enseñanzas. Por ejemplo, puede ser un pecado de sobrecompasión, ¿no? Que yo me desvíe del Dharma, por querer sobreproteger ciertas personas que no están clasificadas, si no veas como personas aptas para el Bhakti. Por ejemplo, vamos a ser súper compasivos, con los borrachos. Y no importa, Prabhupada dijo que si tomaban alcohol, que pensaran que el sabor del alcohol es crisis. Algún día serán grandes devotos, algún día, pero no dijo Prabhupada en qué vida. Entonces, vamos, entonces, ah, sí, vamos a aceptar igual a esas personas que los devotos, que un devoto que sí sigue y crear toda una situación así que, desviarnos de lo que dijo Prabhupada, no, de los cuatro principios, o el sexo ilícito, o los juegos de azar, o la intoxicación, las drogas. No es que, por ejemplo, ahorita existe un proyecto, ¿verdad? que es la legalización del consumo de ciertas drogas, como por ejemplo la cannabis, ¿sí? Y este, así, ¿no? Que porque tiene muchos beneficios para la salud, los que apoyan eso, hasta sacan, miren el señor Shiva fumaba cannabis, yo vi una vez un político, un debate así, ¿no? Horrible, ¿no? Un político que sacaba, miren el señor Shiva, y en la India lo fuman los santos, y sacaban a los shivaístas fumando su, su pipa acá, ¿no? ¿no? Su, su toque, aquí dicen en México, así, es un toque, ¿no? Así como por un toque eléctrico, así de cannabis, ¿no? Entonces, y mira que sí, hay que legalizarla, que, y argumentaban, decían que, por ejemplo, cuando hay una prohibición, mal la gente hace, pero si quita la prohibición, ya la gente no lo va a hacer, o sea, más o menos, su lógica es esta, ¿no? Como una persona que dicen, que si el asesinato imprudencial, o sea, el atropellamiento de un vehículo, a la gente peatona, si la gente, si la gente, este, le dicen, no lo hagan, no lo hagan, por eso atropellan, pero sí, si quitamos esa ley, ya quitamos en la escuela, no pase a 30 kilómetros, ya no, no hay problema, si usted mata a alguien atropellado, menos atropellamientos va a haber, esa es su lógica, ¿no? O sea, una sofística cínica, ¿no? Completamente, un argumento falaz, un sofisma loco, ¿no? O sea, ¿cómo creen eso? O sea, precisamente, las prohibiciones, no son porque no va a existir gente, siempre va a existir gente, gente que va a asesinar, gente que va, si lo hay, por eso están las cárceles, pero es para que se disminuya al mínimo, al mínimo, ¿verdad? Así, entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ahorita yo, yo conocí gente, ¿no? De hecho, yo ayudé a una clínica de recuperación de adictos, un centro de, donde les daban terapia psicólogos, yo daba conferencias, incluso les di clases de Kung Fu, para ayudar a esos muchachos, estos, los llevaban a competir, compitieron, o sea, los llevaban a competencias así, amistosos con otras escuelas, y compitieron, ganaban, para ayudar a estos muchachos, les predicaba la filosofía, ¿por qué no comer carne? En fin, les daban conferencias, entonces yo me di cuenta, si no, que esas leyes harían, que una persona, que ya es mayor de edad, o quizás hasta antes, este, no la podrían obligar, a entrar a una clínica de superación, porque ya está legal, ya está bien, o sea, entonces, por ejemplo, ahorita hubo una gran, porque costaba mucho a los gobiernos, las enfermedades de cáncer, ¿sí? Y el cáncer, este, es una enfermedad del pulmón, por fumar, y prohibieron fumar, pero ahora van a permitir, imagínense, que está bien, que fumen marihuana, entonces el señor, el señor está fumando la marihuana, y también la gente que está, se intoxica, se afecta, y los niños ven eso, y lo van a hacer también, el niño copia el modelo de los papás, entonces, por ejemplo, y además hay otro problema, que se llama, la adicción congénita, ¿qué es esto? o sea, o sea, de hecho, no existe el determinismo genético, ya está comprobadísimo, estos genéticos, de genetistas, especialistas, en la conducta y la genética, en las neurociencias, han estudiado mucho eso, pero sí existe una persona que es adicta genética, por ejemplo, el bisabuelo, tatarabuelo, fumarihuana, porque eso de fumar marihuana, desde 1900, ya hay una canción en México, muy conocida, quizás lo conozcan en Sudamérica, que dice la cucaracha, y la cucaracha aprende a meterlo en los soldados, que decían, es una canción que hace la cucaracha a los soldados, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar, o sea, ya se consumía desde hace mucho en México, no nada más en los 60, cuando vino la revolución sexual, y la contracultura, eso se agravó más, pero ya la gente consumía así, para la guerra fumaban, para tener valor, y así estar así, o así para no, fumaban, para relajarse, pero cuando llega la guerra, no fue, van para estar agresivos, porque la gente entra en estado de asistencia, se pone agresiva, agresiva, la gente que consume drogas, entonces, por ejemplo, es un hecho que todos son bienvenidos a Cantajarecris, a su capacidad, pero decir a la gente que, ah, pero como hay gente que el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, que estaban en el vientre, estaban fumando, sus padres así, sus madres, ya traen la herencia congénita, se le llama, ya nacen con la adicción, entonces, esas personas, pobrecitas, porque la genética ha comprobado, que es con la conducta como los genes se componen, se me explico, se activan, la genética no determina, de hecho, un tiempo, los abogados amorales, argumentaban, que si, que era por genética, que alguien era un criminal, fue por algo genético, y eso, con eso ya no, ya los criminales no tenían, ¿verdad? Como un asesino en serie, ¿no? Como este famoso, que era, estudió derecho, que era una eminencia, este Bob Bodin, Bob Bodin, ¿cómo se llamaba? Famosísimo, que era una persona lindísima, porque ya se ha estudiado, los que estudian la criminología, la psicología criminal, y la conducta criminal, psicología y la psiquiatría criminal, que las, fórense, que estas personas, los asesinos serían, además son psicópatas, son sumamente inteligentes, tienen grados elevadísimos de inteligencia, unos psicólogos elevadísimos, y algunos son profesores, académicos, y son superhéroes, y son personas que son camaleones, o sea, crean un mecanismo de conducta, que se hacen personas lindísimas, para que las mujeres, no desconfíen, o las víctimas, ¡qué linda persona! Me voy a dar una vuelta en su carro, su yate, ¡qué linda persona! Y luego, ¡pah!, las matan, y las hacen cosas muy feas, entonces son, son gente así, ¿no? Los, así, y este hombre tenía una capacidad que, incluso él se defendió, porque estudió derecho, él es, él había tenido su carrera de derecho, y todo, estudiaron una eminencia, el hombre, una eminencia, y se defendió, hasta que la Suprema Corte lo condenó, o sea, ya, simplemente, pero el hombre sabía defenderse con las leyes, así, ¿no? Entonces, así, ¿no? Por ejemplo, una persona así, los, estos abogados amorales, dicen, ah, no, es que recurrían al determinismo genético, es que está neurológicamente condicionado por sus genes, y ya es así, por lo tanto, permitimos que sea así, así, no, y así también alguien podría dar ese argumento, que alguien ya es genéticamente condicionado, o el determinismo genético por la adicción, y por lo tanto, hay que admitirlo en el bacti, y que, y lo vea, admitimos, sí, pero iniciarse, y que sea brahmana, y que es igual que la persona, porque nada más se avienta una sola tipo de marihuana, ¿no? no fuma de otro tipo, o sea, esa cosa es una enteliquia, ¿no? Una enteliquia, o sea, híjole, o sea, es un cinismo terrible decir eso, ¿no? Pero puede ser una forma sutil de desviación, no, no, es una forma sutil de desviación, es una forma de desviación, ¿no? Así, por ejemplo, hay que tener compasión, sí, tenemos compasión, una persona que tiene problemas con cualquier principio, puede servir a su capacidad, que dicen, dicen el Bhagavad Gita, que si no puedes seguir los cuatro principios, capítulo 12, texto 10, trabaja para mí, y eso es muy bueno, y deben de cantar mucho Hare Krishna, y seguir estudiando, y ir a clínicas de superación, sí, aunque como dicen los expertos, que hasta que una persona no toque fondo, o sea, la persona diga, ya, ya me fastidí de esto, ya quiero superarse, no se va a poder superar, o sea, no se va a poder superar, y eso es otro, es un asunto interesante, todo eso de la superación, y todo eso, hay expertos en eso, yo soy, mi especialidad no es esa, pero puedo sugerir, porque tuve contacto con esas personas, y hay clínicas que ayudan a la persona a superarse, pero con esa nueva ley, a lo mejor pueden cerrar esas clínicas, ya, con la ley de que permitan la droga, ya es legal, no hay problema, y los problemas que se van a venir, imagínense, si el cigarro creó problemas, de problemas de cáncer, no nada más va a haber eso, aparte la conducta de esas personas, requiere mucho tratamiento psiquiátrico, y psicológico, las familias, todos se afectan por eso, pero yo me refiero, porque así es Kali Yuga, la era de Kali, y alguien, un super santo, muy inmaculado, compasivo, diga así, crea una filosofía, para poder, digamos, justificar esa conducta, pero esa conducta está bien, o sea, como dice Krishna, en el capítulo 11, que las personas que no pueden seguir los principios del Bhakti, pueden trabajar para él, y eso es maravilloso, queremos que hagan muchos servicios, es muy bonito, pero es un ejemplo que doy nada más, todos los principios lo mismo, en todos los principios, hay que superarse, y llegar a seguir ese principio, si uno quiere alcanzar, la autorrealización, yo me refiero a las desviaciones sutiles, ¿cómo puede ser muy sutil? Así, la forma en que nos podemos desviar, y si la Prabhupada, era muy cuidadoso en eso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si la Prabhupada, siempre estaba al tanto, de la integridad, del servicio devocional, un ejemplo, es cuando, unos discípulos del recién iniciado, evito nombres, son devotos, que lo hicieron muy servicio, pero algunos de ellos, empezaron a predicar, que Prabhupada era Dios, que era Dios, de hecho, hay un estudio de, ¿cómo se llama? Magdiel se llama, es una profesora antropóloga, que se llama, The Children of Krishna, los niños de Krishna, que es el primer estudio, creo, antropológico del movimiento, ese libro lo venden, yo lo compré ahí, bueno, yo lo compré, lo he visto en las boutiques de los templos, lo he leído en algunos lugares, en bibliotecas, como lo han prestado, y hay una parte que dice, esta Magdiel, se llama algo así, esta especialista, antropóloga de religión, que con el futuro, van a creer que, que Prabhupada era una encarnación de Krishna, pero Prabhupada fue muy enfático, que él no quería, que lo trataran así como Dios, él nunca dijo que era Dios, y vemos, por ejemplo, que hubo unos discípulos, y usted ve algunos, que ya los, ya viven retirados, se enbrindaban, digamos, ahí están ya de preparancia, para el último paso de su vida, y sacan citas, yo he visto, sacan citas así, de repente mandan en YouTube, sin querer, que sacan una cita, en que una persona, no me acuerdo de dónde, le dijeron, hay una persona que dice, que yo soy encarnación de Itananda, Prabhupada, pero además sacan esa parte, no sacan el contexto, Prabhupada nunca aceptó, digo, que cuando un gurú dice que es Dios, en realidad es un dog, God dog, dijo Prabhupada, es un perro, o sea, Prabhupada, enseñarnos, nos dejaron un testimonio, para que no estaba bien esa conducta, así, puede haber muchas formas sutiles, Prabhupada siempre se estableció, como fundador acharya, si, es lo que enfatizó, y como maestro espiritual, fundador acharya, fundador acharya, y Prabhupada enfatizó muchísimo, muchísimo, el parampara en sus libros, hasta sus últimas instrucciones, sobre el parampara, verdad, su sesión discipular, que es la enseñanza de Krishna, y ahí hay otra herejía, ya clasificada por el GBC, verdad, una herejía por ahí, que ni me gusta hacer de propaganda, porque no son muchos, y cada vez está más, vaya, está desechada, pero hay una herejía por ahí, verdad, que predica otra ideología, que no es parampara, y no, Prabhupada, incluso por eso digo, discípulos de mis discípulos, mis nietos discípulos, Prabhupada lo dijo, famoso, en la Point Tapes, que se llama, en la conversación que tuvo, en mayo, cuando precisamente hablaron, sobre las iniciaciones en el futuro, porque así es parampara, pero por ejemplo, el hecho de que una persona, no sea iniciada por Shila Prabhupada, no la descalifica, de tener la misericordia de Krishna, del parampara completo, no, de hecho Prabhupada dijo, que el abuelo quiere más a sus nietos, que la papá, el papá, este, verdad, y a veces regaña, a veces, uno tiene esa experiencia, cuando ha servido personalmente al gurú, no, que hay, a veces, híjole, yo les voy a contar una anécdota, muy interesante, no, y no nada más es un gurú, es general, es que así pasa, no, este, cuando Prabhupada estaba presente, también, Bhakticharu Maharaj, cuenta una historia muy bonita, de que una vez, él estaba en Mayapur, y Prabhupada, sonaba una campanita, tin, 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 sonó la campanita, y Prabhupada fue a verlo, sí Prabhupada, a su sirviente, y él cuenta como, la contó aquí cuando vino a México, a la ciudad de México, en el templo de Radamadango Palmandir, que le dice, si la Prabhupada, quiero ese jugo de naranja, sí, si la Prabhupada, y salió corriendo ahí en Mayapur, la cocina, necesitamos Prabhupada, quiere jugo de naranja, y que dice a los devotos, no hay naranjas, no había naranjas, nada, y que de repente, la campana sonaba, y otra vez, entonces salió corriendo, voy a encontrar naranjas, y salió Bhakticharu Maharaj, corriendo por todo Mayapur, ahí salió de Mayapur, a buscar naranjas, y fue, y fue, y cuando regresó, Prabhupada, ti, ti, estaba pegándole duro a la campana, escuchaba, y ya por fin llegó, y explicó las naranjas, entonces, Bhakticharu Swami, este, llegó, y ya llegó con el jugo, y Prabhupada estaba bien grave, bien serio, y Agar dijo, no quiero nada, dijo, y le habló muy fuerte, no quiero nada, y él dice que lo puso ahí, y se quedó sentado, y esperó, y atendió a otras personas, y Prabhupada estuvo un rato, hasta que vio el jugo, y se lo tomó, y luego Prabhupada, ya después de un rato, se calmó, y habló con otros devotos, y luego se le quedó viendo, y le dijo, y se quedó muy, muy serio Prabhupada, y le dijo, tú siempre tratas de servirme muy, muy bien, dice, pero yo soy un viejo, y si me enojo muy rápido, perdóname, porque yo soy viejito, y de repente me enojo mucho, tú me tratas de servir, y dijo, entonces, que él no sintió feo, que Prabhupada lo haya regañado, sino que Prabhupada le estuviera pidiendo perdón, dijo, oh no Prabhupada, dice que casi no podía ni hablar, porque así, de eso que él sintió muy feo, que Prabhupada le pidiera perdón, entonces sí a veces, se ve al guru, a nuestros mares espirituales, a veces así, a veces nos toca la misericordia, porque el guru es tan suave como una rosa, y a veces duro como un rayo, así pasa, que nos toca la misericordia, así me acuerdo una vez, fui a ver a mi mares espiritual, a un lugar allá, muy lejos, se llama Charleston, la tierra de Jefferson, estaba en un lugar ahí traduciendo, y el Bhagavatam, y pasamos a verlo, mi esposa y yo, y estuvimos ahí unos días, entonces me acuerdo que, fue muy cariñoso con nosotros, y así con él, en todos sus programas, salimos a cantar yapa, me llevaba a cantar yapa, íbamos a cantar yapa, practicaba mucho conmigo, así porque me iba a estar unos pocos días, entonces un devoto, me dijo así, me dijo este, así me habló, me dijo, ah, que estaba en su viviente, en aquel tiempo era Bacta, Aidan, Aidan, Aidan en inglés, Aidan, entonces, Aidan en español, entonces este, me dijo, ay, yo veo que, Aidan, Aidan, ajá, entonces este, se asentó a la, entonces resulta que me dijo, ay, yo veo que a charia de, o sea, mi guru, te trata así con mucho cariñito, y todo, te veo que te trata así, y le dije, es que a nosotros nos regalla mucho, nos trae bien cortito, y le dijo, no, yo ya estuve así de sirviente de él, y sí, le digo, antes cuando éramos brahmachari, bueno, jóvenes más, queríamos estar de sirvientes ahí de él a cada rato, pues ya después de pasar varios años de ser, a tocar esa misericordia de servir, decimos, no, ve tú, ve tú, no, así como para las maharanos, se me dijeron, ve, ve con mis hijas de él, no, y, y, no, buena suerte, entonces cuando ya me venía, me acuerdo que había unos días que se fuera con una pareja de grijastas, que, devotos muy buenos, discípulos de prapa, que fueron los que le arreglaron que estuviera en ese lugar, que vivían cerquita de la casa que tenían los devotos, que le consiguieron ahí, una casa, una quinta, es una casa de campo muy bonita, o sea, que había muchas casitas así, entonces, este, el devotos se despidió de mí, y me dijo, que vayas con Dios, me dijo un español, y le dije yo, gulú, gana, jajaja, bueno, sí, a veces es así, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Así, bueno, entonces, hablando de eso, también aquí se habla de la jinza, en los vedas, por ejemplo, la violencia debe ser mínima, y aquí prapa establece, ¿no? Ahorita una filosofía extrema, que también ha influido al movimiento, y ha influido, o quiere influir al movimiento, es de las filosofías que están así, de efervescientes, de vanguardia, con mucho activismo, es el veganismo, y hay personas que empiezan a hablar, ya para terminar, de que es pecaminoso tomar la leche comercial, y que es igual que matar las vacas, y así, ¿no? Y son devotos que en su buen afán, de querer hacer un bien, están desviándose de esa manera sutil. ¿Por qué? Porque sí, la prapa sabía perfectamente que todo eso, pero en ninguna parte, en los diálogos de prapa, compara el tomar leche con matar a las vacas. No, precisamente, ni señor Chaitanya, que habló con el Kashi, el le dijo, tú tomas su leche, es tu madre, por lo tanto, ¿por qué la matas? Lo que no se prohibió tomar la leche, o sea, prapa incluso, porque se ofrece a Krishna, prapa incluso, le dijeron, porque, no sé si en ese tiempo se usaría, pero ahorita no se usa así, que le echaban hueso de pescado, para con vitaminar, algo así, pero eso no se usa, ahorita actualmente, eso ya, bueno, al menos en México no se usa, no creo que Estados Unidos se use, o sea, más con las tendencias ecologistas, que tan fuertes, y hay demandas, y todo, entonces, este, Prabhupada, dijo, abiertamente, que no importaba, que ofreciéramos esa leche, y la tomamos, por no tener nosotros, nuestras propias granjas, y, este, que podemos de tomar, la leche comercial, ofrecerla a Krishna, es muy importante, la leche es el Dharma líquido, de hecho, el no tomar leche, o lácteos, no, el cerebro no se alimenta igual, para la comprensión espiritual, eso lo dicen las escrituras, no lo digo yo, incluso, la leche incrementa la vida, es muy importante eso, y, por ejemplo, nosotros, somos seguidores de Prabhupada, y en cuanto, y por último, nada más para terminar, que es otro tema, una clase interesante, no, de un análisis profundo, que se requiere, ahorita estoy viendo, que con esto de la pandemia, volvió a regresar el deseo, ese deseo idílico, de muchos devotos, y que es muy bueno que se haga, obviamente, pero es muy idílico, de las grandes fincas, ¿cómo se llaman las fincas? Este, las comunidades así, agrícolas, y vivir como los shamish, y los melonijitas, así, y todo ese, 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 ese trip, ¿no? Ese viaje, que es muy bueno, y es necesario, el problema está, que ha habido en Iskong, hemos visto, que el problema, porque no ha funcionado en Iskong, es que, por ejemplo, las comunidades, que tienen éxito en vivir así, como los shamish, los melonijitas, los granjeros, es que son gente, que toda la vida, ha vivido así, ¿no? por mucho tiempo, y nosotros, que nacimos en la ciudad, acondicionados, por la vida urbana, es muy difícil, ese tipo de vida, y ni sabemos explotar el campo, y eso, entonces, se requiere personas, que hayan nacido, que hayan vivido, para poder hacer esos programas, no son programas así, porque luego sale, que tenemos que mantener, esas granjas, sale más caro, eso fue la realidad, tenemos que mantenerlas, con la de la ciudad, yo me acuerdo, que iba a la granja, que teníamos aquí en México, en Tulancingo, y la leche, era leche en Estlé, la que se tomaba, porque la leche de vaca, era, no alcanzaba, era para más, para las edades, y para los, 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 los líderes, los que tomaban esa maja, y el pueblo tomaba, pues leche de acá, de liconza, y cosas así, porque no alcanzaba, luego había mucha población, de, de, de becerritos machos, y en India, que hacía, pues tú lo vendes, el becerrito, para que se hace mental, y jale yuntas, o es, güey, y jala las yuntas, no, pero aquí, se lo, lo vendes, y te lo, lo van a matar, a otro estado temprano, entonces, se creó un problema, medio difícil, de, de la población, de becerros machos, y en fin, no es tan fácil, o sea, no es como echarse, aquí en México, se hizo un dicho metafórico, que dice, comerte un plato de enchiladas, enchiladas, es un, es un platillo, hecho con mole, muy rico, hay muchos moles en México, con las tortillas, con queso, y sabe deliciosas, ¿no? se ofrece a Krishna, obviamente, y sabe deliciosas, pero dice que no es como, es un plato de enchiladas, así me explico, o sea, comerse un antojito, una golosina, así, no, o sea, no es comerse un plato de samoso, para curas, las granjas, se requiere mucha planeación, y cosas bien hechas, con gente que sepa trabajar el campo, y por ejemplo, la gente antes, ese era el sistema, que se seguía hace mucho, y, y es interesante, que, Hare Krishna Roji, Hare Krishna Roji, Namaste, nice to see you, Baktar Roji, entonces, este, sucede, que no es fácil, no es fácil, en India es otra cosa, o en los países, donde hay mucha necesidad, como fue la URSS, la Unión Soviética, si fusionaron las granjas, porque ahí, si no plantabas tu comida, no comías, o sea, hasta el ejército, me acuerdo que, la gente, en las bases aéreas, en las bases militares, tenían cosechas para comer, porque, la necesidad es así, entonces, todo eso se tiene que hacer, muy bien planeado, o sea, no es una cosa fácil, se requiere gente preparada, no es, me explico, porque si no, ya pasó en Is, con tantas, tuvieron granjas y todo, y uno va, y brindaban, la última vez que fui, ya tiene mucho, verdad, casi 20 años que fui, había muy pocos devotos, y donde empezó, el primer templo, y donde estaba el condominio, de devotos, ahora son ruinas, son ruinas turísticas, devocionales, de peregrina, y nos llevaban, aquí fue el primer templo, que salió la cabaña, y luego, ya el señor, ya no está ahí, ya está en el templo principal, y aquí fue el condominio, de los devotos, un edificio enorme, todo en ruinas, ya son ruinas, de turismo, religioso, así, pero, para recordar, y leer los lilas, y todo, pero, no, entonces, se requiere mucha planeación, no es fácil, y hemos visto muchos, que se van a vivir así, ¿no? Que sí, andan y compran tierra, y ahora voy a usar mi champú, de sábila, voy a bañarme, con agua de la cascada helada, y así, ¿no? Y a las tres meses, regresan a la ciudad, a darse una tacada, en el supermercado, a bañarse, calientita, ¿cómo se llama? Así, ¿no? A ver, Leslie, Netflix, porque es algo, que no está impuesto el cuerpo, ¿no? Así es, ¿no? Le voy a contar, nada más, una historia, precisamente, de que habla, es un cuento, ese cuento, lo puse, lo escuché, y lo puse por escrito, en la universidad, ¿no? En mi, en el que estudiaba letras, que se llama, el diálogo de las, de las, de las fresitas veganas, ¿sí? Resulta que dos damas, fresita, es una persona rica, sofística, así, ¿cómo se llama? Snuffe, inglesa, o sea, de así, de gente rica, así, muy es, es novista, es novista en español, que es, hay una ciudad, hay un barrio que se llama Polanco, en México, que ahí vivía, vivía, hay muchos barrios más ricos, ¿no? Pero ahí fueron barrios así, que iba pura gente así, dinero, Polanco, la, la condesa, que es tipo Francia, así, Roma, pero hay Polanco, entonces llegaron, en Polanco abrieron un, ¿cómo se llama? un restaurante vegano, entonces llegaron las fresitas ahí, las dos mujeres fresitas, así, muy snuff, muy snuffistas, ¿no? Oye, ¿tú cómo estás? No hombre, fui a ver al nutriólogo, ya fui a hacer los ejercicios, ya fui al yoga, al spa, al gimnasio, y yo también acá, y de repente que pide, una y pide bastante comida, ¿no? papas que pide, que berenjenas y frito, bien rico, así, pero mucha comida, así, muy, 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 muy factuosa, muy, muy, así, muy suntuosa, muy, así, muy rica, pero muy grasosa, muy calorífica, y que le dice la otra, ay, oye, este, que te estás pasando, ¿verdad? Y que pide quesos, ¿no? Y dice, oye, ya te dejaste de comer, este, ya estás tomando lácteos, sí, yo sí, dice, yo ya, es que te voy a platicar, mi tío, quiso ser vegano, entonces, fue con un médico vegano, y todo, para que le diera, para, también para tratamientos, para su salud, entonces, sucede, que mi tío, fue con el médico vegano, y le dio un tratamiento, y le puso a comer las mañanas, 15 ajos, para desintoxicarse, dos jugos de piña verde, con calabaza cruda, se puso a tomar, este, ¿qué? ¿cuánto? ¿qué más? Ah, y con sábila, y unas, unas tortillas veganas especiales, así que no tenían sabor, luego al mediodía, solamente comer un plato de, de, de papaya verde, con, con, ¿cómo se llama? Con hojas de nin, amargo, y un, y un agua de, ajenjo, de ajenjo, de ajenjo, con limón, y en la noche una ensalada, y tofu crudo, sin ninguna, ninguna cosa, y así lo tuvo, diez días, y ¿qué crees que pasó? Que mi tío salió corriendo, al mercado de la Merced, que es un mercado que antes era un bazar, desde la época prehispánica, ¿no? A comerse los tacos, o sea, los tacos, de perro que cocinan allí, o sea, estaba, tanta restricción, lo llevó al extremo, ¿no? Entonces, más o menos, así pasa con esos proyectos, así, de que, querer vivir a una vida, que no estamos acostumbrados, entonces, se tiene que dar muy inteligentemente, todo eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias por los layas, quienes están viendo, thank you, rohi, Hare Krishna, Krishna bless your family, Hare Krishna, y si alguno tiene alguna pregunta, puede accederla aquí en los comentarios, ¿eh? Pueden hacer una pregunta, alguna duda, Rada, ¿no? Rada no quiere hacer un comentario, de la dieta, de la dieta vegana, extrema, naturista, bueno, muchas gracias a todos, ya me van a dar mi jugo, por andar de al lado, ya me dieron mi jugo, jajajaja, no, es de piña, no, no, muchas gracias a todos, voy a decir de que en la India, que hacían comida muy rica, y muy saludable, así que se puede comer rico, y saludable, es parte de la modelidad, de la comida modelada, de la bondad, que dice Krishna, en el Bhagavad Gita, bueno, no sé si escucharon, pero Rada, está diciendo, que cuando estuvo en India, comían una prashadam, delicioso, y muy saludable, y Rada, dice que, cuando fuimos en India, comimos una prashadam, muy saludable, y muy bien, bueno, muchas gracias a todos, thank you very much, todas las glorias, all glory to Shira Prabhu, para aquí, vamos a un beso, un beso, un beso, un beso, un beso.